Muy bien, vamos con Fernando Molinero, el sorpresivo fallecimiento de Sinit O'Connor. Exactamente, Nelson. Hoy el mundo de la música muy pero muy triste porque era una voz, una artista realmente muy completa y muy compleja que ha tenido muchísimos problemas desde su infancia. Estamos hablando de Sinit O'Connor, 56 años tenía, fue confirmada su muerte por su propia familia que no dio mayores detalles de qué es lo que ha sucedido, pero que ha tenido una vida realmente muy pero muy triste, como también con muchos altibajos emocionales y también con una carrera que ha tenido un ascenso infernal. Ella había tenido una infancia muy pero muy triste donde había reconocido en un libro que ha sacado que ha sido abusada, golpeada por su madre, cuando sus padres se separan ella va a un... Era bipolar también, ¿no? Sí, sí, bipolar y desde muy chiquita, por estos abusos de la madre, que además también era cleptómana, digamos que ella heredó eso, empezó a tener algún que otro robo y la llevaron a un instituto donde ella misma contó que vivió el infierno y que no vio torturas iguales en ningún otro lado que en ese. Después, bueno, logró viajar a Londres, contactada por un sello discográfico y es cuando arranca su vida musical, donde en comienzo de los 90 con esta canción Nothing Compares to You, de Prince, se hace recontra mil conocida y hace, dos años después de ese hitazo que mete, en uno de los programas más importantes y más vistos donde ella, bueno, habla acerca de los abusos de la iglesia y cosas que iban apareciendo en ese momento. Exactamente, rompe una foto del Papa después de interpretar a Capela este pedacito de una canción de Bob Marley. Bueno, denunciando abusos de la iglesia y a partir de ese momento fue prácticamente cancelada. Gente que quemó sus discos, gente que no la valoraba y que la criticó muchísimo. Después entró en una depresión, lamentablemente su hijo se suicida a los 17 años y ella a partir de ese momento, digamos que no se pudo recuperar. Hizo algunas alusiones a que tenía necesidad de quitarse su vida porque decía que no podía cantarle absolutamente más a nadie y en el 2016 había hecho su último posteo en las redes sociales donde decía que valoren su vida y que agradezcan lo que eran. Así que una voz muy talentosa, un artista con una vasta discografía que hoy perdió su vida y sin mayores detalles más que el que anunciaba a su familia. Gracias, Fernando.